Y bueno, ¿qué va a pasar con esta empresa, con los miles de usuarios que se vieron afectados? Estefanía, aclárenos algo, usted habló con varios expertos, ¿qué le comentaron? Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Los expertos aseguran que el futuro es muy incierto, pero lo que sí es cierto es que el gobierno nacional deberá garantizar el derecho de los miles de usuarios que quedaron con su tiquete comprado. Aunque el futuro es incierto respecto a la intervención que el gobierno estaría planeando para proteger el derecho a los usuarios de Viva Air, lo que sí es cierto es que el panorama más seguro sería la integración de Avianca, como ya lo ha anunciado el director de la aeronáutica civil. Entender que cuando se maneja la oferta y demanda de los precios, pues es inconcebible que se puedan subir dos o tres millones de pesos por tiquete, como ha pasado hace unas semanas en el Cauca o hace unos años directamente con el cierre de la vía llano. Y es aquí donde la comunidad se queja con obvias razones y el gobierno nacional puede tomar medidas en ese sentido. Lo primordial será que ambas empresas cumplan con las condiciones financieras y operativas relacionadas con los holding que comparten sin afectar a los competidores del sector aéreo colombiano, para que sea autorizada su integración y todos los vuelos de Viva pasen a disposición de Avianca. Con ello ir mejorando el sistema para que a un mediano y largo plazo esto nunca vuelva a suceder y que no estemos tomando acciones correctivas como desafortunadamente estamos acostumbrados. Algunos otros aseguran que el gobierno deberá tener cuidado de no romper las reglas del mercado internacional con la intervención que está entre sus posibles planes. Hay que tener mucho cuidado con los términos de intervención, reconociendo que intervenir como palabra puede generar mucho ruido si no se hacen las claridades correspondientes y la invitación siempre será a utilizar palabras que conduzcan a garantizar los derechos, el cumplimiento de las normas, pero no a generar algún tipo de malestar o ruido dentro del mercado con otro tipo de implicaciones. Por el momento la medida está siendo estudiada y se recopilan todos los datos y denuncias por parte de los pasajeros en los 19 aeropuertos del país para tomar decisiones.